La muerte del reloj. En una pequeña aldea de Lituania, vivía un hombre muy ambicioso y muy avaro. Se llamaba Rev Mendel, quien jamás le hacía un favor a nadie. Un día su vecino, luego de muchos intentos, logró convencerlo para que le prestase un candelabro de plata. Es que tenía un invitado para la víspera del sabat y quería halagarlo. Al final, pero de muy mala manera, Rev Mendel accedió. Al concluir el sabat, el vecino llevó el candelabro a la casa de su dueño, pero, gran sorpresa. Este tenía amarrado un pequeño candelabro. ¿Qué es eso? Preguntó asombrado Rev Mendel. Al candelabro le nació su primogénito, y como es tuyo el candelabro, es muy justo que te lo entregue con el pequeño. Contestó el vecino. Rev Mendel, sin pensar si un candelabro podía dar nacimiento a otro, solo agradeció la honestidad del vecino, aceptando el pequeño candelabro. Pasó una semana, y el vecino fue a la casa de Rev Mendel a pedirle prestada una copa de plata. En esta ocasión Rev Mendel con gusto se la prestó. Al pasar el sábado, el vecino trajo la copa con una más pequeña, amarrada a esta. Es el hijito que le nació. Le dijo el vecino. Masaldov. Exclamó Rev Mendel, y aceptó la copa con una gran sonrisa y muchos agradecimientos. ¿En qué más le puedo ayudar? Le dijo amablemente a su vecino. Nada para la casa, sino para mí. Tengo cita con el alcalde a una hora muy exacta y me sería de mucha utilidad un reloj. Contestó el vecino. Rev Mendel se quitó su reloj de oro con su cadena y se lo entregó a su vecino. Este, muy agradecido, se fue. Pasaron algunos días y no había señas del vecino. Rev Mendel muy preocupado se dirigió a su casa. Vengo por mi reloj. Dijo Rev Mendel. Lo siento mucho, pero su pobre reloj, ha muerto. Le dijo el vecino. ¿Cómo es eso de que ha muerto? Es imposible que un objeto sin vida fallezca. Gritó lleno de rabia Rev Mendel. No tiene por qué enojarse. Dijo el vecino. Si un candelabro puede tener hijitos, y una copa dar a luz copitas, no hay por qué asombrarse si un reloj con cadena muere. ¿No cree usted? ¿No cree usted? ¿No cree usted? No, DOU stage. Gracias por ver el video.